No lo botaras, vas a agarrar, yo no lo voy a llevar. Hola amigos. Uff, ponelo así, lo voy a limpiarlas. Le voy a pasar la estabasita. Estás así para abajo. Ah, ya vamos, vamos a llevarlo para allá, porque aquí tiene telas aquí abajo. Ajá. ¿Limpiéranle todo o no más sabíamos que estás así para abajo? Lo vamos a dejar ya. Así que acompáñennos a una aventura más. ¿Se recuerdan? Yo sé que hay suscriptoras que me siguen hace tiempo. Suscriptoras y suscriptoras que me siguen hace muchos años ya. ¿Y de qué se acuerdan cuando lo llevamos en una carreta? ¿La refri? La refri, que le regalamos a la flor. ¿Alguien año? Yo soy uno de esos suscriptores. Sí. Sí, yo tengo muchos años de seguir. ¿Será que va a acabar, Juan? Sí. ¿Vamos a caber en el reino de los cielos? No, vamos a caber. No va a caber eso ahí. No va a caber. No va a caber. No va a caber. No, ¿a qué no caber? Quieren modo. Permítanme. Bueno, y por acá acomodamos al corazón con patas. Eso va a ir sosteniendo. Lo promueviste despacito. ¿Voy a ir en primera? ¿O en segunda? ¿En primera? ¿En directo? En directo. En directo. Lo promueviste. Lo promueviste. Despacio. Despacio. Ese va a la mercadista, ¿vien va? Sí. ¿Te agarrás? ¿No has comido? ¡Bum, bum, 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 bum! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a traerles otras cosas y vamos a ir a dejar esto. ¿Y ahí vamos todos? ¿Allá lo vi? Les voy al chico. ¿Allá, mi hijo? ¿Va a ir mamá Santos también? ¿Va a ir también con nosotros? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¿Solo a dejarlos? ¡Voy! ¡Voy! ¿Me los herrán en la puerta? ¿De dónde? ¿Porque se... ¿Pueden acomodar eso en los sillones de atrás? ¿Vos lo vas a llevar? ¿No lo vas a quebrar? Con cuidado. ¿Tu papá no la puede hacer, maldita? ¿Tu papá no la puede hacer, maldita? ¿Aquí se va a ir de la milsa? Sí, ahí se va a ir. ¿Pueden acomodarlo lo que es en el sillón de atrás? ¿No te vas a caer, Amílcar? ¿Para? Mira, te va a quebrar esto. Ahorita vamos a ver dónde podemos. ¿Aquí? ¿En medio de las piernas de Amílcar? ¿Ah, no se puede? No, en los sillones de atrás. Allá adentro en la puerta, métalo. ¿Ya? Bueno, y ahora me dejaron castigado porque me va a tocar que irme caminando. El señor la voz va a ir ahora caminando. Siendo que Amílcar no se vaya a caer, ¿verdad? Sé que soy sequita. Sé que soy sequita, pero no tal caso. ¿Y si me llevan castigado? ¿Estás nervioso, Amílcar? No. Lo que pasa es que hay demasiado sol. Bueno, y en este momento vamos llegando a lo que es la casa de Florecita. Vamos a ver cuál va a ser su reacción. Bueno, vamos llegando. Vamos a ver cómo le hace el corazón con patas para bajarse ahí. Sí. Ya te la arreglamos. Ah, te arreglamos. Es un regalo que le trae su hermana, ¿eh? Ah, qué bonito. Ya ayudándole a la mércita. Ir solo, pues. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y agarraba el juego ahorita al carro. Sí, es que lo que pasa es que... Le pasé la llanta al juego, a la basura. Sí, mi mamá se asustó. Mi mamá, cómo le hacían. Que se quería tirar del carro. Ay, Dios. No tranquilices. Ay, Dios. Ustedes no vienen a mi mamá. ¿No vienen a mi mamá? ¿Tienes a mi mamá? ¿Ah? Eh. Dice, nadie me quiere, nadie me ayuda. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Mamá, ¿sabes? ¿Estás asustada? ¿Estás asustada, mamá? Sí. ¿Estás asustada, mamá? Sí. ¿De verán andado algo para asustos? Y dice, tranquila, mamá, tranquila, le digo yo. Lo que pasa es que veníamos en el carro y las flores, mi tía, no sé, juntaron la basura y la quemaron. Y la cosa es que cuando yo venía le puse la llanta del carro al juego y yo no me di cuenta. Y de ahí mi tía gritó, ¡el juego, el juego! Y me dijo, ¡el carro está agarrando los huevos! No, mamá, tranquila, para, se va a ser pa' delante, que yo también me puso nerviosa. No solo lo quería. ¿Deberían de dar agua porque está bien asustada? ¿Dale agua? Sí. ¿Dale más el agua? Ah, pues sí. Y cuando yo dije, ¡tale, tranquila, vamos a ser pa' delante! Y me dice pa' delante y mamá se bajó, pero me asustaba. Es que yo pensaba que el carro estaba agarrando los huevos y por eso me asusté. Y yo quería salir por la puerta y me decían, ¡no es sano, mamá! Tranquila, le dije, solo me asusté pa' delante. Pero porque yo ya había visto el juego, yo dije, la llanta se me va a arruinar. El carro no me da el juego porque la llanta le puse. Mi mamá se asustó. Y la cosa es que nosotros venimos, tuve una sorpresa y mi mamá se vino a asustar. Bueno, yo le vengo a regalar la estufa a la flor porque la estufa de ella ya no sirve. La flor está a pedir y yo soy nerviosa. Sí, estoy contenta, mamá, porque no me esperaba que iban a venir con este regalo. Pero pues también mi mamá se asustó por eso, pero no fue mi tía, mamá, comenzó a decir que... El juego, pero mi mamá pensó que el carro estaba agarrando. La cosa es que de todo pasa, mucha gente, la vida es que hay de ojos. Pasa de todo. Vaya, entonces, ahorita la vamos a probar de una vez y que nos cuente la flor, ¿verdad? ¿Cómo está su otra estufa? Sí, muchas gracias a Sandra por regalarme la estufa. La otra estufa que tengo, pues también Sandra me la regaló. Me la regaló ya tiempo. Ya, ¿y hace como cuánto tiempo? Hace como dos años. Hace como dos años, pero esa estufa también, pues, ella me la dio. Pero ella ya la había comprado, la compraste va usada, ¿verdad? Ya la había comprado usada. Entonces, a mí se me terminó de arruinar. Sí, porque ya se picó bastante. Entonces, yo le había dicho a Sandra que tenía que comprar una estufa nueva. Porque ya se me picó y igual la... Pero así la estaba buscando. Pero estaba pensando también que puede ser peligroso usarla así. Sí, muy peligroso. Por el... Este buen bulito que había aquí. ¿Aquí se ríe? No, está feliz, mamá. Mi tía, se ríe. Y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y se ríe también, pero... Es que mi mamá ha escuchado, mamá, pensé que el carro se agarra en la cueva y que era el cueva que estaba con la basura. No, yo no había más, y yo que ven a los bomberos y me estoy quemando. Mira. Aquí hay que ponerle los bolitos. Esta es la estufa que la Sandra me regaló ya a tiempos. La estufa de Colombia, yo la quería lavar hace poco. Aquí ahorita pues ya les di comida a los niños y ya se terminó lo que había. Aquí tengo frijolitos. Qué rico mi comida favorita. Frijolitos pues porque el frijol pues no tiene que faltar, ¿verdad? Sí. En un hogar pues se acompañan con huevos, con cremas, con cualquier cosita. Y pues esta la estufa, mira aquí. Sí. Aquí está toda podrida. Está podrida, toda chica. Esta va a gustar. Y esta que le falta aquí se va a arretar lo del vidrio. Ayúdenme a probarla. Aquí hay que meter la mica. Métame una para allá. Cuidado con eso que se está. Ay. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Telón. Aquí, telón. Vení. ¿Qué vamos a hacer? ¡Telón! Adito, vení. ¿Qué más? Entonces hay que poner en la manguera, Flor, para probarla. Ah, sí. Ajá. Entonces aquí está, miren. Mira, Flor. Ay, qué bonita. ¿Qué es mi vida? Aquí es la... ¿Qué es la ensuciarina? ¿También está en el caso? Pero en mi cadena se está en la voy a limpiar. Bueno, es que nosotros la lavamos y está bien llena de polvo, pero ya se ve mejor, se ve mejor. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a mostrarla. Así es como quedó la estufa. Ahí pueden ver, ¿verdad? Se ve bien bonita. Ya. Ya no pesa mucho. Ya no pesa, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a probar que entiendan los quemadores. Sí. Bueno, entonces Amilcar ya está limpiando la estufa porque se nos había manchado un poquito. Ah, se miró bien bonita, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí dejen sus comentarios. Sí. 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 Sí, sí, ya. Y aquí tengo mis cositas. El aceite. Bueno, ahorita Sandrita. A ver, ¿cómo funciona? Florecita va a probar la estufa. Ya. Ya. Sí, se fue mi mamá, pues, la verdad. Se asustó bastante. Sí. Y yo, pues no fue intención de nadie más. Sí, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que... Sí. La que se enciende. Sí. Está bajada la palanca. No. Bueno, entonces, Flor todavía está limpiando su estufa, viejita. Porque... Sí, ya está limpiando. ¿Y para qué? Si ya no se me lo hubieras tirado. Miren aquí. Estaba viendo yo. ¡Hala, gran! mija todo que los ratones se lo hayan comido vaya que me estaba yo dije que me aguante dije yo para mientras que compro mi estufa pero como dicen vas a ver hasta cuando me iba a contar pero mira ya ahorita este tienes una para en lo que ahorras compras una nueva voy a cortar un pedacito de alambre porque vamos a poner la manguera hoy si ya ya te estamos probando si pero como está algo mojado este adentro está algo mojado porque porque lo acabamos de lavar le lavamos los ojitos también pero bien ya echamos ya no si y ahora todavía está mojado mira ya está echando más y más y más porque ya está calentando después acá adentro donde sale la llamita está mojado porque yo le pasé un cepillo y bicarbonato y entonces tiene que calentar y así nos vamos despidiendo ¿no trajiste la agujita va? no ¿me la trajiste? no va pero aquí mira esto lo vamos a limitar que me quiera tu bebé es que eso fue lo que te dije yo mira bueno entonces ahí dejen sus comentarios mira aquí tiene el ojito ven a ver aquí esto lo que es mira ahí es el ojitillo es el que hay que meter la aguja para que destape una ojita entonces ya ahí destape no se olviden de si bien me va a servir bastante para mientras si que con fresura si ahorita pues ya esta no entiende es una gran ayuda ya pues gracias anda por la estufa que trajiste está bien bonita y pues si me va a servir de ayudarla porque la que ella me regaló verdad todavía la estaba usando y pues la iba a dejar hasta que se me terminara si si ya esta bastante podrida si bastante gracias tia venga será que si esta bien así la llama yo como le digo voy a echar poquito llama pero para mientras compro la de ella y como mi tía la que le ayuda a la flor a ver a los niños va flor si pues hoy mire mi tía desde que se enfermó paola pues ella ella es la que se le pedí favor a ella pues para que ella me viera a los niños pues esta buena porque paola no puede hacer la fuerza ni nada esta hay que escaparla todavía pero ya le escaparamos esta pero si igual como paola pues solo pasa bastante mala ella le agarra mucho dolor de cabeza como si padece de los nervios también ella y si yo le había dicho a mi tía verdad que para mientras que paola se recuperara se sienta bien pero pues paola todavía aún se siente mal va entonces por eso siempre esta mi tía aquí y pues con esto nos despedimos que ahora ya va si adiós y déjame sus comentarios y nos vemos en el video más adiós